Continuando con el tema de trigonometría, vamos a ver las identidades trigonométricas. La primera es la inversa o de cociente. Para ello vamos a trabajar en una circunferencia unitaria. ¿Por qué se dice la circunferencia que es unitaria? Porque tiene radio 1. Este radio es 1, es 1, y aquí igual 1, menos 1, y aquí igual menos 1. Entonces, si trazamos un radio de esta parte a esta parte, igual va a ser 1. Entonces, si nosotros trazamos este radio, y luego de este vértice proyectamos una perpendicular, al eje X, vamos a tener un triángulo rectángulo. Similar que el triángulo pitagórico, donde C es la hipotenusa. Con respecto a este ángulo, el lado A es el cateto opuesto, y el lado B es el cateto adyacente. Este lado va a ser el seno, el seno de alfa con respecto a este ángulo de aquí. Y este cateto adyacente va a ser el coseno, coseno de alfa. Partimos a construir las fórmulas de las identidades inversa o de cociente. Primeramente, aquí tenemos la tangente. Con respecto a este ángulo, tangente, tangente de alfa. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, sería seno de alfa sobre coseno de alfa. Igualmente, la cotangente de alfa es la inversa de la tangente. Entonces, sería coseno de alfa entre seno de alfa. Ahora, la cosecante de alfa es la hipotenusa entre el cateto opuesto. En este caso, la hipotenusa es uno entre seno de alfa. De aquí, de esta, también podríamos despejar seno de alfa. Por decir, seno de alfa es igual a uno entre cosecante de alfa. La secante de alfa es igual a la hipotenusa, que es uno, entre el cateto adyacente, que es coseno, coseno de alfa. De igual manera, de aquí puedo despejar coseno de alfa. Coseno de alfa es igual a uno sobre secante de alfa. Entonces, esas son las identidades de cociente o inversa. Ahora, veamos las recíprocas. Fíjense, las identidades recíprocas, igualmente, lo podemos derivar de estas fórmulas. Igualando a uno, por decir aquí, seno de alfa. Igualando a uno, aquí tendríamos seno de alfa por cosecante de alfa es igual a uno. Igualmente aquí. Coseno de alfa por cosecante de alfa es igual a uno. Nos falta otra. Para ello, partimos de la primera. Decimos seno de alfa por cosecante de alfa es igual a uno. Y a todas estas, a todas estas fórmulas lo dividimos entre tangente. Tangente de alfa. Ahí está también entre tangente de alfa. Tendríamos seno de alfa por cosecante de alfa. Fíjense, cosecante de alfa. Aquí tenemos cosecante de alfa es uno sobre seno. Uno sobre seno. Entre tangente. Tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa. Igual a uno entre tangente de alfa igual a uno entre tangente de alfa. Operando aquí, seno con seno se elimina y nos queda uno entre seno de alfa sobre coseno de alfa. Aquí uno sobre tangente de alfa. Fíjense, aquí tenemos una fracción completa y aquí una incompleta. Entonces, para multiplicar extremos por medios, esto lo dividimos entre uno y ya podemos multiplicar extremos por medios. Uno con coseno y este uno con el seno. Multiplicando aquí tenemos entonces coseno de alfa por uno es coseno de alfa. Seno de alfa por uno entre seno de alfa por uno es seno de alfa. Igual a uno sobre tangente de alfa. Aquí coseno de alfa sobre seno de alfa. Tenemos que es la cotangente. Entonces, cotangente de alfa va a ser igual a uno sobre la tangente de alfa. Igualmente, igualando a uno, sería tangente de alfa por cotangente de alfa igual a uno. Tangente de alfa por cotangente de alfa igual a uno. Entonces, ahí tenemos la otra fórmula de las identidades recíprocas. Ahora vamos a ver las pitagóricas. Para las pitagóricas nos vamos a basar en el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos el triangulito. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, aquí es c al cuadrado en esto, c al cuadrado, la hipotenusa, es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Es decir, a al cuadrado más b al cuadrado. En esta fórmula, entonces, vamos a reemplazar la hipotenusa aquí es uno. A, en este caso, es seno de alfa. B, en este caso, es coseno de alfa. C es uno al cuadrado igual a, corresponde a este cateto, es seno de alfa al cuadrado, más b, b, que es este cateto, coseno de alfa al cuadrado. Continuando, entonces, aquí tenemos uno a seno cuadrado de alfa, más coseno cuadrado de alfa. Ya tenemos ahí la primera fórmula. De aquí se derivan dos más. Si despejamos, seno cuadrado de alfa es igual a uno menos, porque esto pasa, con signo negativo, al otro miembro, sería coseno cuadrado de alfa. Entonces, ahí tenemos la otra. Si yo despejo coseno, coseno cuadrado de alfa es igual a uno menos seno cuadrado de alfa. Ahí está la otra. Hay otras dos más. Entonces, para calcularlas, nos basamos en la fórmula general. Uno menos seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Aquí a todos, aquí es igual uno, a todos lo dividimos entre seno. Entonces, aquí sería seno cuadrado de alfa, aquí, seno cuadrado de alfa, seno cuadrado de alfa. Entonces, seguimos. Aquí tenemos seno cuadrado de alfa es igual, aquí es uno, uno. Seno cuadrado de alfa entre seno cuadrado de alfa es uno. más, aquí, coseno cuadrado de alfa entre seno cuadrado de alfa. Esta relación corresponde a la cotangente. Sería cotangente cuadrado de alfa. Aquí, uno sobre seno de alfa. Uno sobre seno sobre seno de alfa. Uno sobre seno de alfa es igual a cosecante. Entonces, sería acá, cosecante cuadrado de alfa es igual a uno más la cotangente al cuadrado de alfa. coseno cuadrado de alfa. eso sería la otra fórmula. Esa sería la otra fórmula. Y la otra, igualmente, uno es igual a seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. ahora lo dividimos entre coseno a todos. Coseno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa. Entonces, aquí, de una vez, uno sobre coseno, uno sobre coseno es secante. entonces sería secante cuadrado de alfa es igual. Aquí, seno sobre coseno es tangente. Sería tangente cuadrado de alfa más esto se eliminan es uno. Entonces, esto sería la otra fórmula. Vamos a resolver algunos ejemplos de identidades aplicando las fórmulas que acabamos de ver. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que nos dicen tangente de x menos cotangente de x entre tangente de x más cotangente de x igual a dos por seno cuadrado de x menos uno. Entonces, partiendo de esta parte tenemos que llegar a esta parte. Entonces, empezamos. tangente de x su equivalencia es seno de x entre coseno de x. La cotangente es la inversa. Coseno de x entre seno de x todo entre igual seno de x sobre coseno de x más coseno de x entre seno de x. Seguimos resolviendo. aquí sacamos mínimo común. Entonces, de coseno de x y de seno de x es coseno de x por seno de x. Luego, multiplicamos seno de x por seno de x por seno de x es seno cuadrado de x menos coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x. igualmente en esta parte coseno de x por seno de x aquí entonces seno de x por seno de x es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x coseno de x por coseno de x coseno cuadrado de x. Como vemos aquí estos lo podemos eliminar y nos quedaría seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x entre seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Sabemos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x esto equivale a 1. Este es 1. entonces prácticamente nada más nos va a quedar seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Ya estoy llegando casi a la solución. La solución aquí está en función del seno. Entonces recuerden que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x esto es igual a 1. Entonces yo despejo para reemplazar aquí voy a despejar coseno cuadrado de x. entonces es coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Entonces aquí ya voy a reemplazar la equivalencia de coseno cuadrado de x. Entonces continuando seno cuadrado de x seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x es 1 menos seno cuadrado de x. Continuando entonces aquí seno cuadrado de x menos 1 menos 1 menos por menos más más seno cuadrado de x. Sumando entonces los senos porque tenemos 2 seno cuadrado de x más seno cuadrado de x tengo 2 veces seno cuadrado de x menos 1. Llegué a la solución. Aquí tenemos otro ejemplo que nos dicen tangente de x por coseno de x por cosecante de x es igual a 1. Igualmente sabemos que la tangente es seno sobre coseno. Tenemos seno de x sobre coseno de x el coseno se queda coseno de x por cosecante la cosecante sabemos que es 1 sobre seno en este caso seno de x igual. Como vemos miren tenemos una multiplicación coseno y coseno se eliminan seno y seno se eliminan entonces el resultado es 1. Tenemos aquí otra secante de x por 1 menos seno cuadrado de x es igual a coseno de x entonces tenemos que llegar a coseno de x entonces miren aquí secante de x su inversa es 1 sobre coseno entonces 1 sobre coseno de x que multiplica a quien 1 menos seno cuadrado de x busco la equivalencia también miren en este ejemplo por decir aquí vamos a usar aquí ya lo hicimos miren 1 menos seno cuadrado de x es igual a coseno cuadrado de x que despejamos de la fórmula general de esta de aquí seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1 esto es igual a coseno cuadrado de x ahora aquí tenemos un coseno y aquí tenemos dos veces o sea dos cosenos entonces aquí se elimina un coseno con un coseno de aquí solamente nos queda entonces coseno coseno de x es igual a igual a lo que es igual a los ciertos los los thon es igual a la 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 la